¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os traigo un vídeo para enseñaros a crecer en YouTube a pesar de tener un canal random. Bueno, en primer lugar me gustaría definir lo que es un canal random. Un canal random es aquel canal que sube diferentes contenidos con temáticas distintas, es decir, no se dedica a un nicho específico dentro de YouTube. ¿Qué quiere decir eso? Que al tener un contenido muy diverso no es capaz de focalizar un determinado número de visitantes o suscriptores. ¿Yo qué os quiero explicar en este vídeo? Os quiero dar cinco tags, cinco consejos que os pueden ayudar a pesar de tener un canal random y a que crezcáis en YouTube. En mi caso, mi canal personal, como podéis ver, es un canal con un contenido bastante disparejo. Tenéis recetas, tenéis videoblogs, tenéis viajes, tenéis pues yo que sé, vídeos de mi vida en Almería, por ejemplo. Al final es un contenido que no se centra en algo específico, pero se centra en varias cosas. Bueno, vamos a empezar con los consejos. Todos sabéis que en YouTube es muy importante el tener una idea de a quién dirigirte. Cuando tú dices un canal random, esta idea se difumina demasiado. ¿Por qué? Porque al final no estás dedicando a un público específico, es decir, no estás trabajando un nicho de posibles futuros suscriptores y gente que visualice tus vídeos. Por lo tanto, a pesar de tener un canal random, tú puedes este canal estructurarlo y definir unos objetivos. ¿Cómo? Pues fácil, una de las maneras o herramientas que YouTube te da para poder organizar tu canal de disparejo sería el empleo de listas de reproducciones. En mi canal, por ejemplo, si os dais cuenta, tengo diferentes temáticas de vídeos, pero esas temáticas las tengo estructuradas por carpetas, así decirlo, las cuales son las listas de reproducciones que YouTube te da esa opción y en estas listas de reproducciones aprovecho pues para estructurar mi contenido. Es decir, tengo una lista para tags, tengo una lista de reproducción para mis viajes, tengo una lista de reproducción para mis recetas, tengo una lista de reproducción para mis videoblogs, tengo una lista de reproducción para mis vídeos de ayuda para crecer en YouTube, por ejemplo, y eso, quieras que no, te crea un ambiente de organización que tus suscriptores futuros, si les gustan que subes tags, irán directamente a esa lista de reproducción. Pero eso también tenéis que ir viéndolo un poco en función de lo que el Analytics os vaya diciendo en YouTube. Pero bueno, una manera de organizar un canal random es ese, el empleo de las listas de reproducción para marcarte un objetivo de contenido en cada lista. Una manera también de crecer en tu canal random es el tener un poco una perspectiva a largo plazo. A ver si me explico. Un canal random, por definición, puede subir vídeos de distintas temáticas, por lo tanto, sueles tener un pupurrí más ideas. Pero lo que tienes que tener claro, que en el canal random, lo que es muy importante es que cuando tú subas un vídeo, sea de que sea, este vídeo esté muy bien documentado. Es decir, que se note que en el vídeo, si es, por ejemplo, un viaje, te has preocupado en ver la historia de ese lugar que visitas. O incluso, también, una manera de hacer vídeos es que tengas un contenido a largo plazo, por así decirlo. Es decir, si yo en mi canal tengo cuatro o cinco listas de reproducción de las que hablé anteriormente, sí que debo ir teniendo ideas de esas listas y abarcándolas en el tiempo. Es decir, si me apetece subir una receta, pues ir pensando dos o tres recetas que pueda subir. Si me apetece un viaje o tengo en mente visitar algún sitio, pues tener un par de sitios pendientes para visitar. O si quiero daros algún consejo de cosas que sepa de YouTube, pues tener definido por dónde voy a ir. No sé si me entendéis. Es un poco mirar a largo plazo para ir podiendo tener contenido en tu canal. Aunque es un canal random, es muy importante que siempre tengas ideas de un contenido futuro a tu canal. Porque si no, también, lo que es un canal random que abarca muchos palos y toca demasiados temas, puedes tener cierto desánimo a la hora de definirte por un lado o por el otro. Tercer consejo para poder crecer teniendo un canal random. Es muy, pero que muy importante que tengamos cuenta de un concepto que nos da YouTube y en el analítico lo podéis observar en el creator, en el YouTube creator, es el tiempo de retención de audiencia de los vídeos. ¿Qué nos dice el tiempo de retención de audiencia de los vídeos? Pues nos dice qué cosas del canal podemos reforzar. Es decir, a pesar de tener un canal random, si tú subes cinco temáticas diferentes de vídeos, sí que el Analytics te puede definir por qué camino debes de tirar, qué suscriptores ganas más subiendo un determinado contenido de vídeos. Por lo tanto, sí que es importante que le hagáis mucho caso a la retención de audiencia. Yo os voy a contar un truco que tengo sobre la retención de audiencia. Siempre miro la retención de audiencia de la gente que está suscrita y la gente que no está suscrita. Actualmente tengo una retención de, bueno, un tiempo de visualización, más bien voy a dejar de hablar de retención de audiencia porque mi retención de audiencia en mis vídeos suele ser bastante alta, suele estar por encima del 50%, eso es buena señal, pero generalmente por el tipo de visualización, los vídeos de la gente a la que está suscrita mi canal suelen ver mis vídeos unos cinco minutos y la gente que no está suscrita suele ver los vídeos unos dos minutos. Tenéis que jugar con esos porcentajes. Es decir, si tu canal lo está viendo gente, por ejemplo, que no está suscrita y lo ve un tiempo alto de tres, cuatro minutos, pues tú sabes que esos vídeos puedes alargarlos un poquitillo más, puedes hacer vídeos de siete, ocho minutos. Un poquitillo la retención de audiencia lo que te marca es el tiempo del que eres capaz de entretener a la gente que te está viendo. Tenéis que tenerlo en cuenta eso. Retención de audiencia muy importante. Mi cuarto consejo, y es un consejo que lo podéis ver por muchos sitios, a pesar de que la gente critica la plataforma de YouTube, muchísimas, muchas críticas, YouTube sigue siendo la plataforma de vídeos que más crece. YouTube no para. YouTube es una plataforma que continuamente está la gente subiendo vídeos. Es decir, tú puedes tener cierto éxito que en el momento que tú dejes de subir vídeos, te vas difuminando y vas perdiendo visualizaciones, vas perdiendo visitas y otra gente va a cubrir tu hueco. Por lo tanto, una cosa súper importante, a pesar de que tengas un canal random, es que subas vídeo asiduamente. Semanalmente mejor que cada quincenalmente, pero lo que no puedes hacer, si encima tienes un canal random, es subir vídeos cada mes, cada dos meses. ¿Por qué? Porque tu crecimiento se parará en seco. De hecho, yo este canal lo he retomado a raíz de la pandemia, a raíz del coronavirus. Lo retomé en marzo de este año y he tenido un crecimiento de unos 100 suscriptores desde que lo retomé. Antiguamente, tenía mi canal asociado a un poco, a no solo magia. No miraba mucho al canal personal, subía cuatro cosas personales, pero no le hacía un seguimiento como lo estoy haciendo ahora. Ahora, si os dais cuenta, cada 7, cada 10 días, semanalmente, subo. Hay que ser constante. En YouTube es importante ser constante. Da igual que tengas un día de subida de vídeos. Yo generalmente utilizo o domingos o miércoles para subir vídeo. Por lo tanto, lo que sí es importante es que subáis un vídeo semanalmente. Si vosotros dais contenido a YouTube, al final es una manera de que tus vídeos tengan visualizaciones, que ganes más visitas. Por lo tanto, importante que tengáis un plan semanal de subida de vídeo. Por supuesto, que el quinto consejo cuando tienes un canal random es que también cuides un poquitillo la triada de YouTube, por así decirlo, el tridente de YouTube, que serían título, miniatura y contenido. ¿Vale? El título siempre, lo que os digo siempre, lo que he dicho en otros vídeos, siempre buscad títulos largos, títulos llamativos. Emplaza un poquitillo lo que es el buscador de Google, emplaza un poquitillo el buscador de YouTube para ver qué vídeos, qué título puedes poner que sea llamativo y que pueda ser buscado. Es decir, poner algo que no lo vayan a buscar, pues no tiene. Poner algún nombre local, pues es más complicado. En la miniatura, pues yo también os he dicho más de una ocasión, yo utilizo Canva para miniaturas. No son miniaturas llamativas, pero sí que podéis ver miniaturas de otros vídeos de YouTube de gente que lo esté teniendo muchas visitas, porque al final lo de las miniaturas en YouTube es curioso. Esta tarde estaba hablando con unos amigos de YouTube, con otros compañeros, que es que claro, las miniaturas van un poco por el tema de modas. Hubo modas de poner el emoji, hubo modas de la flechita, modas del circulito, modas de sacar las manos, modas de miniaturas bastante planas. Es decir, en ese sentido hay que cuidar la miniatura, pero bueno, un poquitillo, si quieres crecer más, analice un poco qué tipo de miniaturas están subiendo en ese momento. Y luego, el contenido, evidentemente. Un canal random tiene muchos diferentes tipos de contenido, pero lo que sí, en cada vídeo que subas en tu canal, si es muy random, por favor, que ese contenido tenga, ¿cómo os puedo decir yo? Que vuestro vídeo tenga un valor añadido. Un valor añadido, ¿qué quiere decir? Pues que ese vídeo aporte algo a la comunidad que te sigue o a la gente que puede llegar a seguirte. Es decir, si tú subes un vídeo, intenta siempre subir un vídeo que aporte algo. Si es un viaje, pues que aporte sitios a visitar. Si es un vídeo de anime, como los que sube mi amigo Killingkan, que por aquí os deja el canal, intentad aportar algún dato del anime, analizar algún personaje. Si es, no sé, cualquier cosa, una parodia mismo, intentad que la parodia se entienda. Por eso tengo a mi amigo Pedro J. Ruiz de Oceanic, que sí que siempre busca alguna lectura de la parodia, dando, dando algo que te haga pensar. Es decir, el contenido que subáis, que sea un contenido que aporte un valor añadido a la persona que te está viendo. Bueno, ¿y qué más os voy a decir? Que ya llega al final del vídeo. Espero que estos consejos os hayan servido. Ah, ya sabéis que siempre estoy recomendando un canal de YouTube que me gusta en todos mis finales del vídeo. Y como este vídeo va un poco de SEO, pues quiero comentaros que... Bueno, os voy a comentar qué canal quiero que sigáis o que lo visitéis. El canal que os quiero recomendar es B-Business. B-Business es un canal de Ian y Lalo. Es un canal mexicano de SEO. Es un canal que aprendes un montón de cosas. De hecho, este vídeo un poquitillo lo... me he decidido de hacerlo por un vídeo que les vi a ellos, más o menos. Y quise trasladarlo un poquitillo a lo que es un canal random, ¿no? Con los consejos que yo me da. Que al final son consejos que tú puedes... Tú puedes transpolar a esto también, sus consejos. Entonces, os dejaré por ahí su canal para que lo sigáis y tal, lo veáis y aprenderéis un montón de cosas. Seguro que os gusta. ¡Ey! ¿Qué pensabais que me había olvidado? Ya sabéis que estoy preparando un sorteo para cuando tenga 500 suscriptores. Y ya sabéis que en estos sorteos lo que estoy haciendo es traeros algo que tenga relación con el vídeo. Como este vídeo es de SEO y tal, pues quiero traeros una... Este va a ser el regalo del sorteo que corresponde a este vídeo. Es un anillo de luz selfie. Esto es un anillo que se pone en el móvil y puedes grabarte directamente con luz y tal. Para YouTube no sé si valdrá mucho, pero sí que para Instagram o para lo que es vídeos que no grabes en horizontal, que grabes en vertical, es bastante útil. Pero bueno, os lo voy a dejar, os lo dejaré en el regalo. Ya sabéis, cuando llegue 500 suscriptores, ya sabéis que estoy preparando un sorteo y ya tengo varias cosas preparadas. En los vídeos anteriores los podéis ver. Así que nada, solo deciros que si os ha gustado el vídeo, le deis like, compartáis y oye, si no estáis suscritos, ya no sé a qué estáis esperando. Suscribiros, que tendré más vídeos random, pero tendré más vídeos.